Bien, a esta hora se desarrolla información en directo desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde la Casa del Alba en el Estado Varinas. Ahí escuchamos a Diosdado Cabello. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Venezuela. Estamos acá desde el Estado Varinas, nuestro querido compañero, hermano Adán Chávez Frías y mi compañera Carmen Meléndez. La Dirección Nacional de nuestro partido, reunido aquí en la capital del Estado Varinas, en ocasión pues de la actividad semanal que nosotros constantemente hacemos. Nos corresponde hoy declarar sobre algunos tópicos de interés que fueron discutidos ahí en... o y están siendo todavía discutidos en la Dirección Nacional, porque ahora se abre el debate aguas abajo a todos los equipos estadales, equipos parroquiales, municipales. Primera instancia, nosotros queremos denunciar desde aquí, desde Varinas, a tierra de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Queremos, además del saludo que le enviamos a toda su familia, a su señor padre, a su señora madre, a todos los hermanos, queremos desde aquí, desde el Estado Varinas, denunciar totalmente y hablarle claro al país de una situación que ayer quizás tuvo un evento absolutamente lleno de intencionalidad, como fue la declaración del Departamento de Estado en el sentido de querer darle órdenes a la revolución bolivariana sobre la administración de justicia en nuestro país, todo motivado al traslado de un ciudadano que está detenido por generar violencia durante los hechos de todo el año 2014, 2015, en el Estado Táchira, específicamente el señor Daniel Ceballos, al ser trasladado porque las autoridades venezolanas y el Departamento de Inteligencia detectó un plan de fuga de este ciudadano y su incorporación posterior a hechos de violencia en la calle, el Departamento de Estado enloquece en una actitud total y absolutamente insolente, pretende darle órdenes a la revolución bolivariana, comenzando que la administración de justicia en Venezuela es una cosa, desde el punto de vista formal, es un poder y el gobierno bolivariano es otra cosa. Bien bueno sería que el gobierno de Estados Unidos fuese capaz de que el mundo le exigiera, nosotros podemos exigirle por aquí, les exigimos al gobierno de Estados Unidos que cierre Guantánamo de una vez, pero para hoy mismo, ya hoy, que cierre Guantánamo tal como fue ofrecido por el presidente Obama o que liberen a Oscar López Rivera, ya 30 años preso, solo porque era la libertad de Puerto Rico, la independencia de Puerto Rico, nosotros también exigimos que los liberen. En este caso, en este caso, han sido decisiones del gobierno de Estados Unidos para, según ellos, proteger su integridad, ahora ellos tienen derecho a proteger su integridad, pero Venezuela no la tiene. En el caso del compañero López Rivera, no hay ningún elemento más allá que su firme convicción de exigir la independencia de Puerto Rico. Pero el gobierno norteamericano insolente, el imperialismo insolente como siempre ha sido, cree que puede venir a darnos órdenes a nosotros. Denunciamos ante el mundo un golpe de Estado en marcha que tiene como jefe, que tiene como director de orquesta al gobierno de Estados Unidos al imperialismo norteamericano. En sus días ya finales, el gobierno del presidente Obama está haciendo todos los esfuerzos por hacer lo peor que el presidente Yorbus. Y no lo decimos de manera agilada. Fíjense lo que está ocurriendo en Brasil en el día de hoy contra la presidenta Dilma, lo que está ocurriendo con Evo Morales, denunciando un golpe de Estado en Bolivia, con el compañero presidente Rafael Correa en Ecuador, la misma situación, y contra Venezuela, contra Venezuela. Un golpe de Estado y nosotros lo vamos a decir, lo decimos, no amenazamos absolutamente a nadie, sino que debe imponerse el imperio de la ley. En poder del ciudadano Ceballos fueron encontrados, fue encontrada información que vincula a personas que dicen cumplir actividades políticas en planes subversivos, en planes para tratar de derrocar al gobierno bolivariano. Bueno, la ley que se imponga y que no haya aquí derramamiento de sangre de ningún venezolano. Todo esto es en función, y aquí no debería haber más nunca el derramamiento de una gota de sangre más por la ambición de pequeños grupos de la burguesía que quieren asumir el poder en Venezuela. Para nosotros, el 11 de abril del año 2002, bueno, es esta misma situación de este momento. Hay una gran diferencia. Desde el 11 de abril, para aquel momento, el 11 de abril de ahora, la derecha lo sabe. Quizás ellos quisieran probar hasta dónde llega esa diferencia. De manera que nosotros, desde aquí, desde Varina, denunciamos ante el mundo al imperialismo norteamericano, al gobierno de Estados Unidos, por injerencia en los asuntos internos de Venezuela, por ser jefe de un golpe de Estado contra Venezuela. Pero no sólo contra Venezuela, sino en Brasil, en Ecuador y en Bolivia. Es un golpe de Estado continental de la fuerza del imperio, que sabe que son gobiernos, o en el caso de Brasil, pues, en el caso de la presidenta Dilma, son gobiernos en los cuales ellos no podrán darle órdenes directamente. Qué casualidad que todos los movimientos desestabilizadores están en los gobiernos progresistas. Alertamos a los compañeros como Daniel Ortega, como Salvador Sánchez, como Raúl Castro, que estemos pendientes, porque pareciera que todo lo que sea cercano a un gobierno de izquierda, ellos lo van a atacar. Ellos van a buscar la manera de desestabilizarlo. Además, queremos informar que la revolución bolivariana, en vista del llamado que ha hecho la derecha venezolana a la subversión y a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por el primero de septiembre, nosotros vamos a estar en la calle. De hecho, hemos estado en la calle todos los días. Hoy vamos a una actividad aquí en Marina, pero vamos a estar en Caracas. Vamos a estar en Caracas el sábado, perdón, el miércoles y jueves. Estaremos en las calles de Caracas, defendiendo nosotros, los liderazgos, acompañando a nuestro pueblo en la defensa de Caracas como bastión principal del poder y de la revolución bolivariana. Y estaremos nosotros acompañando a nuestro pueblo en las calles, miércoles y jueves y los días que sean necesarios, hasta que la derecha entienda que no nos vamos a ir por esa vía. Si ustedes quieren ser presidentes, bueno, hagan lo que tienen que hacer, ganen elecciones. El presidente Maduro ganó una elección el 14 de abril del año 2013. Y ustedes no han respetado, no han respetado los resultados. Hablaron de un referéndum, no han cumplido con las normas establecidas en la Constitución y en la ley. Y además queremos desde aquí volver a decirles al municipio libertador no va a entrar la derecha venezolana. Eso es territorio de paz. Fue declarado territorio de paz, no para que entre la derecha, subvertir el orden, a causar destrozos o a creer que desde allí va a tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nosotros invitamos a todos los revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados, del gran polo patriótico, de los movimientos sociales. Usted, compatriota, que está en su casa, que sabe y que ha escuchado todo lo que ha sido la escalada de violencia y de anuncios de terror de la derecha, lo invitamos. Que defienda la democracia, que defienda la Constitución, que defienda la paz, que defienda la paz. Y la mejor forma de hacer eso, nosotros estaremos en la calle, como siempre hemos estado, pero seremos un poco más intensos. A partir del día miércoles estaremos nosotros en las calles de Caracas, junto al pueblo, resguardando la patria, resguardando la revolución y resguardando sobre todo la Constitución. Tenemos algunas actividades que anunciar. De aquí al día miércoles estaremos mañana, martes, una manifestación en Caracas, en la mañana, en la tarde en el estado Apure, hoy estamos aquí en el estado Varinas, el miércoles estaremos en los valles del TUI, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas revolucionarias, y el jueves estaremos, y el miércoles en la tarde estaremos en Vargas. Y de ahí, para Caracas todos, vamos a Caracas, vamos a estar allí en las calles, con eventos culturales, pero sobre todo pendientes, pendientes, pendientes de la agenda de la derecha, que no tiene otro fin, sino que acabar con la paz de Venezuela. Nuestra propuesta siempre será la paz, pero a veces, tristemente, pues a veces la paz hay que conquistarla peleando. Nosotros hemos aprendido del Comandante Chávez que las batallas hay que darlas, y hay que darlas en el momento y en el lugar oportuno. Pareciera que la derecha está empujando, junto al imperialismo, a que este sea el momento que las batallas hay que darlas. Así como ellos dicen que el primero de septiembre comienza el final, ¿a quién van a asustar? No nos van a asustar a nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a batallar, a batallar. Nosotros podemos decir que a lo mejor a partir del primero de septiembre es cuando van a haber la verdadera revolución. Señores de la derecha y señores del imperialismo norteamericano. Si hay alguna pregunta, por favor. Gracias. 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 Nicolás. Gracias. Y quedan mal hasta con ellos mismos. Tú les preguntas y dicen que ellos jamás dijeron nada sobre eso. Igualito. Tú les preguntas. El día dos le vas a preguntar, mire, ¿pero tú no lo dieron que Nicolás Maduro? No. Nosotros no hemos dicho nada de eso, porque son de irresponsables, así. Ahora, nosotros estamos seguros que el día dos Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente de la república. Ahora, a Dios rogando y con el mazo dando. Eso significa que nosotros estamos alertas ante cualquier actividad de carácter subversivo, de violencia que tenga la derecha y vamos a actuar. No estamos en el 2002, ya para nosotros hoy día es 8 de abril, la diferencia es que está develado absolutamente lo que ellos van a hacer. Y cada personero de la derecha que se salga de la ley va a actuar la ley. Estamos obligados a hacerlo, por la paz y la tranquilidad y sobre todo la vida de todos los venezolanos. Sería triste que uno de estos señores, que andan desaforados, que andan desesperados por ser presidente, vayan a provocar en su locura la muerte de un solo venezolano. Sería extremadamente lamentable para este país. Nosotros no podemos permitirlo y desde el gobierno y desde la revolución vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que haya paz, para que se imponga la paz. Pero, repito, adiós rogando y con el mozo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos, desde aquí, desde Barino. Ahora nos vamos por la calle, somos unos callejeros, nos vamos por la calle con Adán Chávez Fría. Muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias.